Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo esta linda ranita o zapito para que nunca más pierdan sus llaves. Miren qué lindo que está este llaverito de ranita. Es bastante pequeñito como podrán ver. Está muy muy lindo. Espero que les guste mucho, que lo puedan realizar. Si es así no olviden dejarme un me gusta y un comentario, eso me ayuda muchísimo. También que vean el vídeo hasta el final. Y bueno, los dejo con el tutorial paso a paso. Estos son los materiales que voy a estar utilizando. Voy a usar hilo de algodón en cuatro colores. El verde va a ser para todo el cuerpito, el rosa va a ser para las mejillas y blanco y negro para los ojitos y también para bordar la boca. Estos hilos que yo estoy usando tienen 2 milímetros de grosor aproximados y voy a estar usando una aguja de crochet de 3 milímetros. También si no consiguen hilo pueden usar lana. Vamos a usar un marcador de puntos, aguja lanera, tijeras y voy a usar relleno que yo uso vellón siliconado. Eso es todo, no voy a usar ojitos porque van a ir tejidos. Vamos a empezar con el hilo verde y vamos a hacer un anillo mágico. Para eso voy a tomar el hilo de esta forma, tomamos la punta y pasamos sobre un dedo en forma de X. Sostenemos. Ahora voy a entrar por abajo de los dos hilos y me voy a correr hacia adelante. Voy a tomar la hebra larga y la traigo hacia adentro y ahí en ese globito que nos queda volvemos a tomar y pasamos por ahí adentro. Eso que se forma es una cadenita y no cuenta como punto. Este sería nuestro anillo mágico. Ahora dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Entonces voy a entrar bien por el centro del anillo, traigo hebra, vuelvo a tomar y saco esas dos hebritas y ese sería nuestro primer punto bajo. De nuevo, entro, traigo hebra, me quedan dos hebras sobre la aguja, vuelvo a tomar y saco las dos. Ahí tengo dos puntos y vamos a continuar hasta tener 6. Tengo 3, 4, 5 y 6. Ahora cerramos el anillo tirando de la hebra más corta, tiramos y cerramos. Ahora vamos a trabajar siempre hacia allá. Entonces voy a enganchar acá el primer puntito y voy a hacer un aumento en cada punto. El aumento quiere decir que vamos a hacer dos puntos juntos en el mismo lugar. Tengo uno y ahora en el mismo huequito, en el mismo punto, hago otro más. O sea que tengo estos dos puntos en el mismo lugar. Ahora voy a marcar el primer punto y vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto todo alrededor. Vamos a terminar con 12 puntos en total en esta vuelta. De esta forma vamos a continuar. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. El anillo mágico que es este sería nuestra primera vuelta y la que acabamos de hacer sería nuestra segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer un punto y un aumento. Entonces entro en el primer punto y hago un punto. Lo marco porque es nuestro primer punto y ahora en el que sigue vamos a hacer un aumento. Y esto lo vamos a repetir seis veces alrededor de toda la vuelta. Un punto y un aumento. Tengo un punto y en el que sigue un aumento. Y así vamos a continuar. Un punto solo y en el que sigue un aumento. Vamos a terminar en esta vuelta con un total de 18 puntos. Terminé la vuelta. Terminé la vuelta. Ahora vamos a empezar la vuelta número 4 y vamos a hacer dos puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento. Un punto solo, dos puntos y en el que sigue un aumento. Esto lo vamos a repetir seis veces a lo largo de toda la vuelta. Y vamos a terminar con un total de 24 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta número 4. Ahora vamos a empezar la vuelta número 5 y vamos a hacer tres puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco. Ahí está. En el que sigue hacemos el segundo punto, en el que sigue el tercer punto y en el que sigue un aumento. ¿Sí? Tres puntos solos y un aumento. Uno, dos, tres y un aumento. Esto lo vamos a repetir seis veces a lo largo de toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 30 puntos. ¿Sí? Nos vemos al final. Terminé la vuelta número 5. Ahora vamos a hacer desde la vuelta 6 a la vuelta 10, punto sobre punto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a hacer simplemente en cada punto un punto. Ya no vamos a aumentar. ¿Sí? Vamos a mantener por cinco filas, que serían la número 6, 7, 8, 9 y 10, la misma cantidad de puntos, que son 30. Entonces vamos a empezar, marco siempre el primer punto y vamos a ir haciendo un puntito sobre cada punto. Y así hasta llegar a la fila número 10. Vamos a skillsetめ. ¿Sí? ¿Sí? Y así estaría en cada punto. terminé de hacer las 5 vueltas estoy en la fila número 10 algo así nos va a quedar ahora para la fila número 11 vamos a empezar a hacer disminuciones voy a hacer 3 puntos y una disminución hago el primer punto lo marco en el que sigue hacemos el segundo en el que sigue el tercero tenemos los 3 puntitos y ahora una disminución la disminución se hace por la hebra delantera del punto como podrán ver tiene la hebra trasera que es esta y la hebra delantera que es esta es como una V corta el punto entonces vamos a tomar la hebra delantera de este punto y la hebra delantera del siguiente punto de 2 puntos juntos pasamos por esas 2 hebritas nos vuelven a quedar 2 hebras en la aguja, vuelvo a tomar y saco esas 2 hebras y ahí tenemos una disminución y así vamos a trabajar todo alrededor 3 puntos y una disminución 1 2 3 puntos y volvemos a repetir una disminución tomo la hebra delantera del punto que sigue y la hebra delantera del punto que sigue pasamos por las 2 hebras vuelvo a tomar y saco las 2 hebras y en esta vuelta nos va a quedar un total de 24 puntos tengo 3 puntos vuelvo a hacer una disminución y así hasta llegar al final terminé la vuelta ahora vamos a empezar la vuelta número 12 y vamos a hacer 2 puntos y una disminución hago el primer punto lo marco en el que si hacemos el segundo y ahora una disminución y así vamos a repetir 6 veces a lo largo de toda la vuelta 2 puntos y una disminución vamos a terminar con un total de 18 puntos en esta vuelta nos vemos al final terminé la vuelta ahora vamos a hacer la fila número 13 y vamos a hacer todas disminuciones vamos a hacer toda la vuelta de disminución entonces hago la primer disminución perdón la marco y voy a continuar haciendo disminuciones vamos a terminar con un total de 9 puntos y van a ser 9 disminuciones en total de esta forma hasta llegar al final terminé la vuelta de disminuciones ahora donde estaba el marcador vamos a hacer un puntito deslizado deslizamos una cadenita y vamos a cortar hebra un poquito larga para después terminar de cerrar cortamos y pasamos hacia arriba ajustamos bien y ya tenemos la base de la cabecita lista faltaría rellenar así que ahora lo voy a rellenar y yo para rellenarlo me ayudo con la tijera y voy empujando el relleno entonces vamos a rellenar y reservamos esta pieza ahora vamos a empezar a hacer el cuerpito para el cuerpito vamos a hacer un anillo mágico dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos vuelvo a hacer ahí está tengo el primero el segundo el tercero cuarto quinto y sexto punto cerramos tirando de la hebra más corta en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto hago el primer aumento y marco el primer puntito y continuamos haciendo un aumento en cada punto vamos a terminar con un total de 12 puntos en esta vuelta ¿si? entonces continuamos ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento hago el primer punto lo marco y en el que sigue hacemos un aumento y así vamos a repetir por toda la vuelta y así vamos a repetir por toda la vuelta vamos a terminar en esta vuelta con un total de 18 puntos nos vemos al final terminé la vuelta ahora vamos a empezar la fila número 4 y vamos a hacer 2 puntos y un aumento hago el primer punto lo marco en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento ¿si? en esta vuelta vamos a terminar con un total de 24 puntos nos vemos al final terminé la vuelta ahora vamos a hacer desde la fila 5 a la fila 8 un punto en cada punto vamos a mantener la misma cantidad que son 24 puntos por 4 vueltas hago el primer punto lo marco y así vamos a continuar hasta llegar a la fila número 8 haciendo un puntito en cada punto ¿si? debemos tener siempre el mismo total que son 24 puntos nos vemos al final terminé de hacer las 4 vueltas estoy en la fila número 8 y ahora para la fila número 9 vamos a hacer 2 puntos y una disminución hago el primer punto lo marco en el que sigue hacemos el segundo y ahora una disminución y así vamos a trabajar todo alrededor de esta vuelta 2 puntos y una disminución vamos a terminar con un total de 18 puntos en esta vuelta ¿si? nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la fila número 10 vamos a hacer un punto en cada punto ¿si? vamos a mantener la misma cantidad que son 18 puntos marco el primer punto y continuamos haciendo un puntito en cada punto nos vemos al final terminé la vuelta ahora para la fila número 11 vamos a hacer un punto y una disminución hago el primer punto lo marco y ahora una disminución ahí se me enganichan los hilitos ahí está y vamos a continuar por toda la vuelta un punto y una disminución un punto y una disminución y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 12 puntos nos vemos al final terminé la vuelta algo así nos va a quedar ahora donde está el marcador vamos a hacer un punto deslizado una cadenita y dejamos hebra larga para coser después a la cabeza ¿si? cortamos pasamos el hilo hacia arriba ajustamos bien y este va a ser el cuerpito ¿si? tenemos que rellenarlo y algo así nos va a quedar después se lo vamos a poner en la cabecita vamos a hacer ahora las patitas con el hilo verde vamos a hacer el nudo para hacer cadenas vamos a pasar en forma de X y con la misma mano nos ayudamos y metemos el hilo hacia adentro haciendo este simple nudo inserto la aguja y ajustamos el hilo ¿si? de esta forma vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer ahora 5 cadenas voy a hacer la primera la segunda la tercera cuarta y quinta cadena nos regresamos a la primer cadenita entramos ahí y voy a hacer un punto bajo entonces ahí hago un puntito voy a volver a hacerlo para meter esta hebrita adentro del punto ¿si? ahí tomamos y lo que voy a hacer es pasar esta hebrita hacia arriba para poder esconderla ahí está nos va a quedar así y vamos a levantar ahora 7 cadenas 1 2 3 4 5 6 y 7 cortamos el hilo dejando un poquito largo para coser tiramos hacia arriba ajustamos bien y ya tenemos la patita ahora con una aguja voy a terminar de esconder este hilito y lo vamos a cortar ¿si? y vamos a repetir otra pieza igual ahora vamos a hacer las manitos vamos a hacer lo mismo voy a hacer el nudo para hacer cadenas me ayudo ahora con la aguja ahí está voy a hacer 4 cadenas 1 2 3 y 4 me vuelvo al inicio dejando este hilo hacia arriba para poder esconderlo un poquito hago un punto bajo en esa primer cadenita y voy a levantar ahora 6 cadenas 1 2 3 4 5 y 6 cortamos el hilo dejando un poquito largo para poder coser y pasamos hacia arriba ¿si? y ahora vamos a repetir otra pieza igual este sería un bracito y vamos a hacer lo mismo voy a esconder esta hebrita entonces nos vemos cuando tengan todas las piezas vamos a hacer en color blanco el ojito voy a hacer un anillo mágico ahí está ahora voy a levantar una cadenita más serían 2 en total y voy a hacer 5 puntos altos tomo una lazada entro traigo hilo tengo 3 hilitos en la aguja tomo lazada saco 2 vuelvo a tomar lazada y saco 2 ¿si? ese es un punto alto vamos a repetir 4 más 1 2 3 y 4 con el primero que habíamos hecho serían 5 ahora voy a hacer 2 cadenitas al aire y vamos a hacer un punto deslizado dentro del anillo deslizo ahora hago una cadenita y dejamos hebra larga para después coser ahí está tiramos del hilo ajustamos bien y vamos a cerrar el anillo tirando de la hebra más corta bien cerradito como siempre ahí está nos va a quedar algo así este hilito con la aguja lo voy a esconder entre medio del tejido y con este lo vamos a coser ahora le vamos a hacer la parte negra que sería el centro del ojito voy a hacer un anillo mágico y dentro del anillo voy a hacer 4 puntos bajos vuelvo a enganchar a ver ahí hago el primero ay no sé porque se me engancha el hilito ahí está el primero el segundo el tercero y el cuarto cerramos el anillo tirando de la hebra más corta y ahora lo que voy a hacer es cortar el hilo ahí está y pasamos hacia arriba sin cerrar porque lo vamos a terminar de cerrar con la aguja ¿si? entonces voy a pasar este hilito negro en la aguja así les muestro como hacerlo voy a pasar ahí ahora lo que voy a hacer es entrar en el primer punto que habíamos hecho con la aguja pasamos y ahora me vuelvo a ese mismo punto de atrás hacia arriba cerramos bien y esto es para que quede bien redondito el centro ¿si? ahí está y ahora lo que voy a hacer es coserlo en la parte blanca pasamos con la aguja ahí está no nos quede ni muy arriba ni muy abajo este hilito del anillo mágico en color negro lo vamos a cortar ahí volvemos a acomodar bien en el centro y atrás nos vamos a pasar por entre medio del tejido para que no se vea el hilo negro ahí está y ahí vamos a volver a costurar pasamos por la parte negra ven y ahí no se nota la parte de atrás ahí está y vamos a volver a coser ahí hacemos un puntito siempre tratando de que quede bien en el medio vamos bien ahí está ahora voy a hacer un nudito y voy a perder el hilo y ya después tenemos que coser el ojito a la cabeza ¿si? entonces ahí en la parte de abajo también le pueden poner un poquito de pegamento al hilo hay que tratar de disimular para que no se vea el nudito en color negro ¿si? entonces ahí vamos a hacer un nudito ahí está y vamos a perder el hilo una vez que perdemos el hilo eso no se va a ver porque va a ir hacia abajo vamos a cortar ahora ahí está acomodamos bien y así nos va a quedar ahora vamos a costurar los ojitos y todas las piezas lo primero lo primero que vamos a hacer es rellenar la cabeza y el cuerpito ahora vamos a terminar de cerrar la cabeza voy a pasar la hebrita que habíamos dejado en la aguja y con la aguja vamos a ir pasando por la hebra delantera de todos los puntos ¿si? para cerrar por completo entonces de esta forma vamos a ir todo alrededor ahí está ahora tiramos del hilo y voy a volverme a un puntito para hacer un nudo ¿si? y con esto ya aseguramos el cierre de la cabeza y perdemos el hilito hacia adentro ahí está corto el hilo sobrante y ya tenemos la cabecita lista ahora voy a coser el cuerpito a la cabeza entonces paso la hebra ahí está lo posicionamos y de esta forma lo vamos a coser le puse un alfiler para sostener y vamos a ir tomando un puntito de la cabeza y un puntito del cuerpo ¿si? voy a pasar de esta forma por la cabeza y ahora por el borde del cuerpo ¿si? y así vamos a ir todo alrededor cosiendo de esta forma siempre ajustando bien cada puntada para que no nos quede y después se ve feo entonces vamos a tratar de ajustar cada vez que damos una puntada saco el alfiler ahí está y continuamos y continuamos de esta forma cosiendo todo alrededor ya le cosí la cabecita así quedó y ahora le vamos a poner los bracitos y las patitas ¿si? primero le voy a poner las patitas acá tengo una no se confundan porque son bastante parecidas pero las patitas son un poco más grandes ahí está lo que voy a hacer es a partir de la tercera vuelta una dos y tres voy a meter la aguja y me voy a ir hacia el medio a ver este va a ser el frente de la cara ahí me voy a ir al medio y ahí me va a quedar una patita ¿si? ahora voy a hacer lo mismo con la otra voy a pasar la otra patita por la aguja el otro hilito y vamos a entrar en la misma línea del otro lado ¿si? entonces entramos y lo que voy a hacer es salir por el mismo lugar por donde salí con la otra ¿si? entonces ahí en el mismo punto vamos a salir y así nos van a quedar las piernitas ahora voy a hacer un nudo con los dos hilos ahí entonces con los dos hilitos hacemos un nudo y vamos a hacer uno más por las dudas cortamos ahí está y con la aguja vamos a meter esos hilitos hacia adentro ahí está y ya nos quedan listas las piernitas ahora le vamos a poner los bracitos tengo acá uno de los bracitos y los vamos a colocar bien al costado dejando una línea de separación con la cabecita lo que voy a hacer es lo mismo entro en esa línea y salgo por un punto hacia adelante acomodamos bien el bracito ahora hago lo mismo con el otro ya le puse el otro bracito y salí por el mismo lugar ahora voy a hacer dos nudos como hicimos en las piernitas ajustamos bien ahí está cortamos y voy a meter los hilos hacia adentro entonces me voy a ayudar con la aguja ahí está ahora como vamos bien los bracitos y algo así nos van a quedar ahora le tenemos que coser los ojitos ya le cosí un ojito ahora le vamos a coser el otro lo que voy a hacer es pasar con la aguja el hilo hacia un extremo de la parte blanca ahí está y ahora lo vamos a posicionar dejando desde el anillo mágico dos vueltas entonces ahí más o menos en el medio de la cabecita ahí un poquito más atrás vamos a poner el ojito entonces voy a pasar de esta forma para que el ojito nos quede ahí en ese lugar ahora atravesamos por el borde de la parte blanca ahí está pasamos y ahora nos vamos al siguiente puntito ahí está volvemos a tomar la parte blanca y atravesamos y nos vamos al siguiente puntito ahí está vuelvo a tomar la parte blanca ahí y de esta forma vamos a coserle los ojitos voy a entrar por ahí me voy a ir de nuevo hacia arriba esto tienen que ir acomodándolo ustedes con las costuras le van dando la formita y así de esta forma nos van a ir quedando cosidos los ojitos yo ahora lo que voy a hacer es sacar los dos hilos por la parte de atrás este ojito me quedó medio raro pero bueno ya los voy a acomodar sacamos por acá los dos hilos y los atamos ya le arreglé un poco los ojitos ahora con un hilo negro le vamos a hacer la boca voy a entrar por un costado y me voy a ir hacia el otro extremo la boca la pueden hacer a la altura que ustedes quieran la voy a hacer ahí ya les digo a qué altura vamos a dejar desde el anillo mágico dos cuatro seis vueltas y ahora le vamos a hacer la boquita ahí más o menos vamos a tomar dos cuatro seis ocho diez puntos y me voy a ir hacia el medio en la parte de abajo para sostener la boquita ahí está pasamos por arriba del hilo y ahora voy a salir por donde había entrado ahí está y vamos a hacer un nudito con los dos hilos para poder esconderlos ahí hacemos un nudito y otro nudito cortamos y perdemos el hilo hacia adentro y ahora nos faltaría el último detalle que es hacerle las mejillas vamos a entrar por un costadito y me voy bien al borde de la boca ahí está entramos dejamos un poquito de hilo hacia atrás y ahora vamos a tomar un puntito ese que está ahí y vamos a pasar varias veces la cantidad de veces que quieran yo voy a pasar dos o tres veces para que no quede muy muy grueso ahí está y voy a hacer lo mismo del otro lado si me voy al otro al otro lado tomo un puntito y vamos a pasar tres veces en total ahí está y ahora voy a salir por donde había entrado por el mismo punto para poder esconder los hilos ahí está y así nos van a quedar las mejillitas la parte negra de los ojos la voy a cambiar y lo voy a hacer con un pedacito de tela que acá en mi país se llama pañolensi también lo pueden hacer así tejido pero a mí no me gustó como quedó así que lo voy a cambiar ahora al final del video les voy a mostrar como queda le saqué la parte negra de los ojitos y ahora recorté dos circulitos de la tela que les había dicho que se llama pañolensi y ahora los vamos a pegar voy a usar silicona líquida para que quede mejor nuestro muñequito si ahí está le ponemos un poquito y lo vamos a pegar y ahora si queda mucho mejor y lo mismo con el otro ponemos el pegamento ahí está y lo pegamos dentro del ojito miren que lindo que quedó ahora si está muy muy lindo este llaverito ahora faltaría ponerle el llaverito que le pueden poner uno de metal que se compra en cualquier mercería o le pueden poner una tirita si con el mismo hilo espero que les haya gustado mucho este tutorial está muy simpático nuestra ranita o sapito espero que se encuentre muy bien y nos vemos en un próximo video chao 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 chao